Bueno amigos, día de pesca, de hoy nos venimos aquí para el barbilla, vamos para el río barbilla, puede ver, va don Hidalgo, allá va el compañero. Estamos exactamente en la colonia Puriscaliña, hoy es un día de pesca ultra light, hoy va a estar muy bueno, no se despegue. Vean el vídeo, voy a grabar todo el camino aquí para allá, pura vía gente. No se despegue, no se despegue, no se despegue, no se despegue. No se despegue, no se despegue. Bueno amigos, ya llegamos al río. Después de cuatro horas de caminada, ya estamos en el río barbilla, en la orilla. Aquí seguimos dándole. Bueno amigos, como pueden ver, ya aquí estamos en el río barbilla, llegamos al punto. Aquí están los compañeros, vamos a seguir dándole. Vamos a llegar un toque allá para gasear. Y después de un par de leamos. Ok. Qué buena, amor. Es una poza de allá. Solo vean amigos, qué calidad. Aquí tenemos a Don Hidalgo enganchado, con la primera captura. Véanlo, ahí está. Guapotico. Guapotico. Véanlo. 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 Véanlo dónde está. Guapotico, con una cucharilla. Vamos a proceder a liberarlo. El primero. El primero. El primero, el día de hoy. Bien. Está lindo está. Está lindísimo. Lucharilla número 3, roja. Ahí la pueden ver. Por lo menos gente. Aquí arriba. Por fin, las que las hacen. Aquí arriba. Aquí arriba. Amigos. Ya tenemos un enganche. Se soltó. Amigos, se soltó. ¿Qué era? Bueno amigos, se soltó. Vamos a seguir dándole. un enganchado. Otro guapote. Amigos. Un enganchado. Ahí lo pueden ver. Otro guapote. Segundo de día. Ahí está. Tiene la caña aquí Bueno gente, vamos a proceder con la liberación Tenemos un enganche Ahí lo trajimos Sí Un guapote azul Un guapote azul parece Vean los amigos Ahí está ¡Ah no! ¡Una moca! ¡Eso! ¡No, no, no se golpee! Vean la gente Una moguita ¡Qué buena moguita! ¡Ay, qué buena! Sí, madre, bien grande está Vean la gente, esta es una especie Que he deseado pegar y aquí está Una moguita Vamos a proceder a liberar la gente Ahí está Dylan con la captura de una moguita Bueno amigos, veanla, aquí la pueden ver Una especie Cuesta mucho encontrarlas Cuesta mucho que casen señuelos Sí, que casen señuelos Aquí la pueden ver Y aquí está Y una buena, buena pieza Está bien, bien bonita Buen tamaño Está bonita, ¿verdad? La gente Ahí está, una moguita Vamos a proceder con la liberación de la misma Solo bueno gente Eso Vamos a liberarla Ahorita estamos acá Desde la zona indígena ¿Cómo se llama esta reserva indígena? Barbilla Barbilla Este es el guía de hoy Chata Es el que nos trajo acá De esta zona Andamos buscando bobos Ya tuvimos capturas Yo tuve capturas de dos guapotes Ahí la encina le he soltado dos piezas Y ya está la primera Una buena moguita Vamos a proceder a liberarla Para el agua Ahí está el río Para el agua Por allá gente Solo bueno Esperen el video Bueno amigos El día de hoy estamos aquí en el río Barbilla Como pueden ver en la reserva Este es nuestro amigo de algo Este es nuestro amigo Chata Ya está Les voy a mostrar lo que andamos utilizando Aquí pueden ver Andamos utilizando el curadito 70 Estamos haciendo pesco cholite Curado 70 Cuerda de 8 libros Y estamos usando la cañita cagua Ya pueden ver Una cañita súper delgada De 1 a 6 libros Y estos son un poco los señores Que andamos utilizando Andamos buscando los bobos de río Una especie que andamos Buscando El día de hoy Así que esto es lo que utilizamos Un poco de cucharillas Vigo Esos camarones Vigo camarón Eso andamos utilizando gente Así que no se despeguen del video Solo vean donde estamos Bueno amigos Si tenemos otra captura Don Hidalgo Esta vez la especie De pepe mechín O machín Bueno, ahí lo pueden ver Bonito Vamos a proceder a liberarlo Bueno amigos Vamos con la liberación del machín Lo pueden ver Para el agua Bueno gente Tenemos una captura Vamos a ver que es Venga amigos ¿Pueden ver? Sí Un mechín Aquí lo pueden ver Un mechincito La cucharilla Número 3 de Blue Fox Aquí lo pueden ver amigos Bueno, que bonito Solo bueno ¿Qué pasa gente? No, no, no. Bueno amigos, tenemos otro enganche y se soltó una guabinadera, está bonita esa. De aquella piedra me salió. Una guabina. Bueno amigos, ahí traemos algo. Solo vean, solo vean como dola la caña, véala. Ay, ay, ay. Mire, véala como salta. Ah, bueno. Una machaquita. Ahí está, liberación. Amigos, dicen que es un guapotico, pero es una hembra. Aquí la pueden ver, la hembra. Solo vean asalto. Vamos a proceder a liberarla. Bueno amigos, así terminamos este día de pesca. Así que ya saben, suscríbanse al canal, denle like y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima gente. Solo vean asalto. Solo vean asalto. Solo vean asalto. Gracias por ver el video.